Siempre quise ir a Egea, dejar un día a esta ciudad, estaré amado en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras corres en ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cádiz, la segunda mano junta al verbelle y a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me has dejado, aquí en la ladera de ti miramos, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el Martini me ha hecho recordar, nena porque no volviste a llamar, pensé que podía olvidarte sin más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!